Es una canción que no está ensayada ni nada. La vamos a hacer aquí, una canción a baracoa, que yo quiero que ustedes piensen en un título y se lo ponemos hoy aquí, el título, ¿vale? La chamaquita es lo que te trae. Levántate, muchacha, que un tropezón significa que hay camino. Sacudiste y sonríe que ya sale el sol y cuenta siempre conmigo. Yo te juro, mi comadre, que no hay ciclón, que desvárate tu alma. Yo vine para instalarme en tu corazón hasta que venga la calma. Levantarán en el tiempo todo locura, ciudad de la poesía. Asombro de Colón fue tu tierra bella y eres bella todavía. Perdona si los vientos te han maltratado, tu dolor es pasajero. Tu historia de cacique me ha demostrado que a nada le tienes miedo. Reino, el poeta. Yo te juro, mi comadre, que no hay ciclón, que desvárate tu alma. Yo vine para instalarme en tu corazón hasta que venga la calma. Yo sé bien que el chunque lo resistió. Levántate, baracoa, parece que tu cielo se te cayó. Levántate, baracoa. Ay, levántate y sacúdete. Levántate, baracoa. Que sacué contigo y contigo yo. Levántate, baracoa. El cacao va a volver a florecer aquí, compay. Y yo voy a comer de nuevo bacán. Fenómeno, fenómeno. Baracoa se levanta. Escúchalo en mi garganta. Baracoa se levanta. Coge tu machete y anda. Baracoa se levanta. Uno, mi alma, tu alma. Baracoa se levanta. Por eso conmigo canta. Baracoa se levanta. Con el inca, tu hay, baracoa se levanta. Con el inca, tu hay, baracoa se levanta. Óyelo, ¿cómo estás? Con el inca, tu hay, baracoa se levanta. Con el inca, tu hay, baracoa se levanta. Con el inca, tu hay, baracoa se levanta. Paracoa se levanta. Paracoa se levanta. Paracoa se levanta. Paracoa se levanta. Con el inca, tu hay, baracoa se levanta. Oye, con todos los que estamos aquí. Son bravos. Se llama, baracoa se levanta, dice aquí. Un aplauso para ustedes. Se levanta.